¡Hola Bright People! Yo soy Brenda y hoy les traigo unas ideas para pintarse las uñas de los colores del mundial. Las ideas son muy fáciles de hacer y quedan muy lindas. Así que vamos a empezar con el video. Haremos tres diseños muy sencillos y divertidos. El primero es un manicure francés con un dedo de balón. Pinta un medio círculo en la punta de tu uña. Y cuando ya se haya secado, con un pincel delgado o con un palillo, pinta una línea negra en la mitad y bájala. Después haz un pentágono. De cada esquina del pentágono, saca una línea. Después rellénalo y haz un puntito al final de cada línea que hiciste. Música 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 En el segundo diseño, solo hay que pintarnos las uñas de color verde. Resulta muy creativo porque pocas llevan las uñas pintadas de este color. Música Por último, pinta tus uñas de los colores oficiales del mundial. Todas de amarillo y deja una para pintarla de verde. Yo elegí este verde con brillitos. Y listo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mua!